Torezalos que permanecen toda la vida solteros Ahí estamos con Sitches Suena, suena El encanto Chiqui chiqui Mi corazón Falsamorea A lo mejor licorería Correría manchón, cariño Para los amigos de versiones J.Fonda Para la señora Irma Julka Gerardo Naranzo Diversiones J.Fonda No comparte, nada quiero olvidar A un mal amor que un día me engañó Yo lo amaba, era mi vida, mi pasión Pero cuando te haces fuego, no le importó Tengo una herida muy grande en mi corazón Porque tu amor solo tomó pena y dolor Y si es quererme con toda tu vida Y con tu fuego no vas a ninguna Dos cervezas por favor quiero tomar Para calmar mi dolor y soledad Ese terco corazón no me escuchó Y ahora sufre y llora lágrimas y amor Yo se te ríe, se me asombró que ver Yo te conozco y si te estás jugando Interesado algún día pagarás Falsamorea, tu valor se acabará Para el saraje negotero Y esa alma se ríe Tus cervezas por favor Que se abren por favor Quiero tomar para calmar mi dolor Pero, véngalo, le gozalo Con el encanto de mi corazón Para mi compadre Jesús Herrera, saludos Tocando copa yo no quiero olvidar A un mal amor que un día me engañó Yo lo amaba, era mi vida, mi pasión Pero con otra se fue, no le importó Tengo una herida muy grande en mi corazón Porque en tu amor solo como pena y dolor Y si es quedarme con toda tu vida Y con tu juego no más hay ninguna Dos cervezas por favor quiero tomar Para calmar mi dolor de soledad Ese cerco corazón no me escuchó Y ahora sufre y llora lágrimas siempre Yo sé que ríes en el sol de tu querer Yo te conozco y sin que estás cubando Interesado algún día pagarás Pues esa moneda tu valor se acabará Amor traccionero la pagarás Tarde o temprano tu llorarás Esa tu belleza no durará Tarde o temprano tu llorarás Amor traccionero la pagarás Tarde o temprano tu llorarás Esa tu belleza no durará Tarde o temprano se acabará Música Amor traccionero la pagarás Tarde o temprano tu llorarás Esa tu belleza no durará Tarde o temprano se acabará Amor traccionero la pagarás Tarde o temprano tu llorarás Esa tu belleza no durará Tarde o temprano se acabará El Encanto ¿Qué es eso? De San Rico, Baja y Manda La Gredis de Dicocentro Rivera, un abrazo ¡Discocentro Rivera! ¡Ué! Queremos saludar para mi compañero José Salón para yo, Salón para Henry, también Un abrazo tremendo para ellos